Dale, Nadia, te vemos, te escuchamos. Hola, bella, estamos contigo. Muchísimas gracias. Bueno, me vine a una de las tiendas oficiales de Samsung y miren con quién me encontré, con un amigo de nuestra casa. Gustavo Galino, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, contame a ver cuáles son las últimas novedades de Samsung. Yo ya estuve viendo unos celulares tremendos. Sí, el ecosistema acá tenemos, ¿no? Es como el universo. Todo tenés. El Galaxy. Está bueno, porque aparte vienen los nuevos modelos y está bueno contarles. Ya las habíamos estado mostrando en la previa y hoy ya están en el local, ya están disponibles. Ya venís y te los podés llevar. Te pueden venir y probar. Y obviamente estamos con los plegables, que son esos modelos que tanto llaman la atención, que a la gente tanto le generan curiosidad. Última generación son los teléfonos, obviamente. Vamos a mostrar, mostrame uno. Dale, vamos a empezar con el Z Flip 5, 5G, que es, bueno, el modelo compacto, ¿no? Es el modelo que se puede transformar. De esto. Exacto, puede ir al bolsillo. Bueno, esta generación, la quinta generación, tiene la particularidad de la pantalla, esta pantalla pequeña que, bueno, que da muchas más funcionalidades de las que daba antes, que realmente, bueno, empieza también a mostrar la evolución que tiene esta serie, porque hablamos de la quinta generación de plegables y son teléfonos que año a año van trayendo realmente muchas novedades con respecto a otras series que son más tradicionales. Y bueno, como decíamos, son teléfonos, en este caso, que tienen las mejores prestaciones, son teléfonos tope de gama, en cuanto a procesador, en cuanto a cámara, en cuanto a almacenamiento. O sea, vos vas a encontrar un teléfono tremendamente potente, tremendamente funcional, pero además con el atractivo de que la pantalla se puede utilizar en estas dos formas, con lo cual, bueno, realmente vale la pena venir, darse una vuelta y poder probarlo. Y después tenemos al Z Fold 5 también, 5G, que es el, bueno, el teléfono... Más tipo tablet. Claro, se transforma como en tablet. Miren lo que es la pantalla cuando uno la puede mostrar amplificada. Es espectacular el tamaño que adquiere. Y obviamente también lo podemos doblar y lo podemos usar más como, bueno, como en el método tradicional. Ahí lo ven. También un teléfono que viene con las mejores cámaras, que viene con un Snapdragon de octava generación, que es un procesador espectacular y que está apuntado sobre todo al multitasking. O sea, si nosotros pensamos en el flip, pensamos, por ejemplo, en poder sacarnos selfies, usar el modo flex con la pantalla cuando uno la pone de esta manera, puede utilizar las dos zonas de la pantalla de dos formas distintas. En una puede tener la cámara, en otra puede tener otras aplicaciones. En el caso del Fold, lo que nos va a permitir, además de también tener ese modo flex de las selfies y demás, es poder tener ese modo panorámico con la pantalla inmersiva para poder ver las mejores series, para poder ver la tele. O sea, es una cosa, sí, y sobre todo a nivel de multimedia, es uno de los teléfonos más importantes que hay hoy en el mercado, sin lugar a dudas. Y vale la pena darse una vuelta, sobre todo para ver como la experiencia, la experiencia táctil con la pantalla y demás, dentro de un, como decíamos, de un ecosistema, que además no trae solamente los teléfonos, trae incluido cosas que ya estamos usando mucho, ¿no? Todo el tema de... Una pregunta, ¿hay plan recambio para alguno de estos celulares? Estos dos teléfonos, estos dos modelos de la serie Z, tienen plan recambio. Con lo cual uno puede traer un teléfono antiguo y lo puede entregar también como método de pago, como forma de pago, y te va a quedar obviamente mucho más accesible. Es parte también de los planes que tiene Samsung, que si se acercan a los locales lo van a poder estar viendo, y la web también obviamente los pueden estar consultando. Es algo interesante, es un incentivo lindo para quienes quieran darse la oportunidad de probar este tipo de modelos. Y me decías que no solo se pueden encontrar celulares, porque hay todo un ecosistema, por ejemplo, los auriculares, los relojes. Sí, los relojes también con la serie 6 de Galaxy Watch, que son relojes inteligentes, que se pueden sincronizar con el teléfono, que además tienen funciones propias de medición de sueño, obviamente de temas de actividad física. O sea, todas las funcionalidades que ya conocemos, pero cada vez con más mejoras en lo que es el reloj, y también con las personalizaciones, usar las mallas. O sea, realmente también ahí vemos muchas novedades. Y después, para mí, otro de los widgets muy importantes, que son los auriculares. Los auriculares inalámbricos, los pads, que también siempre están disponibles en varias opciones, y que son muy útiles. Yo los uso muchísimo para estar moviéndonos, para estar en la calle, para hacer ejercicio, ni que hablar. O sea, son muy interesantes para escuchar música, incluso para poder contestar llamadas. Cada vez vienen mejor, y son, para mí, dentro del ecosistema, fundamentales para poder adquirirlos también como parte de nuestra rutina y nuestra vida diaria, que está muy buena y se los recomiendo a los que les interese usar este tipo de aplicaciones. Y por acá estoy viendo tablets. Ya hablamos de los relojes, de los auriculares. Lo voy a agarrar un segundo. Dale, vamos a mostrarla. Vamos a mostrarla. Con cuidado. Por favor, no rompamos nada, Galino. Por favor. Yo esto lo cuido como si fuera un hijo. Esta, bueno, es la tabla S9 Ultra. Es, hoy por hoy, de las mejores tablets que hay, por supuesto, en el mercado. Ven que viene ya con esta también opción. Teclado tipo computador. Y también con el S Pen, que es el lápiz inteligente que tiene la marca. Y esta tablet se transforma en una PC. O sea, la puedes usar como si fuera una computadora tradicional. Es realmente espectacular la potencia que tiene. O sea, toda lo que es la potencia que ya tiene de por sí la tablet. Y es como, bueno, como decimos siempre productos de línea de tope de gama. La podés transformar también en una herramienta de productividad. Entonces, la llevas para todos lados. Vas a la oficina. La podés usar como computadora. Y va contigo siempre. Te acompaña siempre. Porque además es bastante liviana para el tamaño que tiene. Es súper portable. Súper fina. La pantalla es espectacular. La OLED la tienen que venir a ver. Realmente recomiendo también para quienes buscan productividad top. Para su vida, para hacer, ni que hablar. Si les gusta el arte, si les gusta el dibujo. Con el S-Pen se transforman en una tableta de dibujo profesional. Realmente me sorprende cada vez más cómo van mejorando año a año estos productos. Y en este caso, esta tablet está como de las top seguro para poder probar y para poder elegir. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por las recomendaciones. Y te esperamos en el piso con Desayunos Tecno en cualquier momento. Cuando venga otra oportunidad de venir y darse una vuelta por acá. Este ecosistema Samsung, que la verdad que es espectacular. Y que vale la pena venir a ver un poquito de qué hay y ver las novedades que están muy buenas. Muchas gracias. Hoy teníamos a Gustavo Galino. Volvemos con ustedes. Impecable. Buenísimo. Muchas gracias. Beso grande a los dos.